Buenas tardes, le doy la más cordial bienvenida a este su programa Hablando Derecho, su servidor Luis Carlos Gutiérrez Espinosa. El día de hoy nuestro tema serán los medios alternativos de solución de controversia, principalmente en este nuevo sistema de justicia penal. Yo le pido a usted que participe con nosotros, ya que como invitada tenemos a una especialista en la materia. Ella es la licenciada Alejandra López Alvarado, subdirectora operativa del Centro de Justicia Alternativa de la Procuraduría General de Justicia en nuestro estado de Hidalgo. Ya sabe, si tiene dudas, comentarios, 79092 es nuestra línea de contacto, redes sociales Facebook y Twitter están a su disposición. Y bien, ahora para entrar de lleno con nuestro programa, permítame presentarle a nuestra invitada del día de hoy, licenciada Alejandra López Alvarado. Gracias por estar con nosotros, compartiendo este espacio y sobre todo compartiendo sus conocimientos. Gracias, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y compartir la poca experiencia que tiene uno sobre este tema. Seguramente, para quienes nos ven, no será poca licenciada, será muy importante conocer un poco acerca de los medios alternativos de solución de controversias. Ya sabe usted también, en el estudio tenemos invitados alumnos de la licenciatura en Derecho y esta ocasión nos toca la Universidad Interglobal Campus Pachuca. Ya sean ustedes bienvenidos, participan con nosotros, con sus inquietudes, con sus dudas, tercer y cuarto bloque. Pues bien, licenciada Alejandra López Alvarado, ¿cómo ha llegado usted a ser la subdirectora operativa de esto tan importante que en el nuevo sistema son los medios alternos de solución de las controversias? Claro, de lo que yo quisiera compartirles en cuanto a mi experiencia es que antes de llegar a este centro de justicia alternativa yo ya me encontraba dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Yo llevo 16 años dentro de esta dependencia y yo inicié como secretario del Ministerio Público, agente del MPB como actualmente se le denomina. Posteriormente yo fui agente del Ministerio Público durante muchos años, 8 o 9 años más o menos, con distintas adquisiciones en el Estado. Y después se me incorpora en este proyecto del centro de justicia alternativa directamente de la Procuraduría, porque ya existía el centro estatal de justicia alternativa del Poder Judicial, pero en el año de 2009, en agosto del 2009 es cuando nosotros inauguramos el centro de justicia alternativa y por ello hemos cumplido ahorita 5 años de servicio. Una experiencia muy importante porque además el día de hoy podremos charlar sobre esa comparativa entre ser un agente del Ministerio Público y hoy en día desarrollar esta función que son los medios alternos de solución de controversias. Pero si me permite, antes de entrar de lleno con nuestro tema, pasamos a ver nuestra cápsula introductoria para que nuestro público conozca un poco más acerca de nuestro tema del día de hoy. Claro que sí. Adelante. Yo le pido a usted que nos acompañe. Adelante. Los medios alternativos de solución de conflictos son aquellos procedimientos que buscan la solución a los conflictos entre las partes, ya sea de manera directa entre ellas o con el nombramiento de agentes negociadores. Dichas medidas tienen como objetivo dar una respuesta fácil, eficaz y accesible a la ciudadanía, al momento en que se vean envueltos en algún problema que pudiera tener una solución más sencilla y rápida que la de un juicio. Entre los principales métodos existen tres, la mediación, la negociación y el arbitraje. La mediación es aquel método en el cual una persona imparcial, llamado mediador, ayuda a las partes a conseguir una resolución pacífica del conflicto, que sea aceptada por todas ellas. El mediador no decide ni resuelve el asunto, solo es un facilitador durante el proceso. La negociación es aquel medio en el cual las partes se sientan a conversar acerca del problema, y lo resuelven otorgándose mutuas concesiones, sin necesidad de la intervención de un tercero. El arbitraje es un método privado para la solución de disputa, en la que las partes interesadas se someten voluntariamente a la tutela de un tercero de su confianza, llamado árbitro, para que les escuche y finalmente resuelvan sus diferencias de criterio. Pues bien, usted ya tuvo un conocimiento básico de lo que será nuestro tema de hoy, ya sea que usted participe con nosotros, explota a nuestra invitada del día de hoy, que es toda una conocedora en esta materia. Licenciada, para iniciar, ahora sí de lleno con nuestro tema, hablando de medios alternos de solución de controversias, en materia penal, ¿qué son los medios alternos de solución de controversias? Bueno, como todos sabemos, un mecanismo alternativo de solución de controversias no es nuevo, siempre ha existido a través de todos los tiempos la forma en cómo pueden solucionarse o resolverse conflictos o controversias, pero los resultados que se adquieren a través de estos procedimientos no adversariales, es decir, no hay litigio, no hay controversia, sino ese diálogo y esa comunicación que se puede dar para lograr solucionar un problema. Eso es lo que se establece a través de los mecanismos alternativos. Nos auxilian a esa solución de controversias. Y se han privilegiado tanto estos mecanismos que precisamente se han elevado a nivel constitucional. Entonces, propiamente es a través de ellos que tenemos una alternativa de solucionar conflictos de una manera pacífica, rápida y eficaz. ¿Cómo llegan estos medios a la materia penal? Porque dado lo que usted nos comenta y lo que pudimos apreciar en la cápsula, parecería que es la forma más sencilla de poder solucionar un conflicto, la solución que puede dar un tercero ajeno a un conflicto. Pero, ¿cómo llegan a rango constitucional? ¿Cómo llegan a aterrizar en la materia penal estos medios alternos? Claro, precisamente para manejar o normarlos a través de delineamientos específicos es como se elevan en la Constitución en la reforma del año 2008, en junio del 2008. Es cuando en el artículo 17, antes fracción tercera, ahora fracción cuarta, por las reformas que han existido, habla sobre los medios alternos de solución de controversias en donde los estados habrán de manejar su reglamentación y sobre todo van a privilegiar la reparación del daño. Y se maneja ya a nivel constitucional la existencia de estos medios alternativos. De ahí también tenemos, por lo que respecta al sistema en adultos, y en el artículo 18, párrafo sexto de la misma Constitución, nos habla precisamente de este procedimiento o estos mecanismos alternativos de solución de controversias dentro del sistema de adolescentes. Estos medios alternos, la pregunta fundamental para quienes nos ven el día de hoy, ¿cómo funcionan dado que usted nos dice que no hay una controversia o no tienen una solución judicial o jurisdiccional? ¿Cómo van a operar? Claro, los mecanismos alternativos son eso, son vías alternas, son procedimientos a base de los cuales nosotros podemos solucionar un conflicto que no se encuentra judicializado. Es decir, cuando nosotros tenemos una controversia con alguien, podemos acudir actualmente al Centro de Justicia Alternativa para poder exponer la problemática y solucionar mediante el diálogo esa controversia. Es decir, no se ofrecen pruebas, no hay testigos, no hay litigio, no hay pugna, por ello es un método no adversarial para poder solucionar conflictos. Sin embargo, al elevarlo a nivel constitucional y dentro de las facultades de atribuciones tanto del Ministerio Público como del juez de control, dentro del nuevo sistema, podemos aspirar a estos mecanismos a través de sus atribuciones que se manejan como política criminal. Es decir, que ya también dentro del proceso penal podemos aplicar estos mecanismos alternativos. Con lo que usted nos ha comentado, y sin entrar todavía a cuáles serían las clases o los distintos mecanismos que existen, con su experiencia que tiene como Ministerio Público, antes de que existiera este sistema, una persona inconforme con un conflicto que puede ser de carácter penal, llegaba y acudía directamente a iniciar una averiguación. Hoy en día, con estos medios alternos, llega la persona y después se le invita a explorar otro tipo de solución o llega directamente a buscar la solución alterna. Claro. Actualmente son varias las formas en como nosotros podemos tomar conocimiento de algún conflicto. Es decir, puede ser por captación directa porque la persona llegue directamente al centro, ya sea pidiendo orientación, y resulta que puede ser materia de nuestro procedimiento y gestamos ahí. Iniciar una carpeta, nosotros le denominamos carpeta o expediente, se genera y se le hace la invitación a la persona con la que se tenga el conflicto. Los requisitos son mínimos, únicamente el nombre y la dirección de la persona con la que se tenga esta controversia. Otra forma a través de la cual nosotros tomamos conocimiento de algún conflicto es por derivación del Ministerio Público, cuando ya existe un acta circunstanciada o una averiguación previa, en donde estemos tratando sobre delitos de querella y en donde pueda tener cabida la aplicación de un mecanismo alternativo. Nos hace esa derivación y el Ministerio Público suspende su investigación para que no prescriba por el delito por el que esté integrando su averiguación o su acta circunstanciada, mientras nosotros tomamos conocimiento, convocamos y desarrollamos nuestro procedimiento. Hablando siempre de los términos de los tecnicismos jurídicos, usted nos acaba de mencionar una palabra muy agradable, invitación. ¿Le parece si al regresar de esta pausa nos habla cómo es que entonces en los medios alternos no se gira un citatorio, no se gira una orden de presentación, no se gira una orden de aprehensión, sino algo tan cordial como una invitación? Claro. Gracias, yo le pido a usted que no le cambie. 79092, nuestra línea de contacto, estamos hablando de derecho. Continuamos. El sistema jurídico ha incorporado los medios alternativos de solución de conflictos con el propósito de solucionar los problemas sin generar mayores diferencias entre las partes. Gracias por continuar con nosotros. Una charla muy agradable con la licenciada Alejandra López Alvarado, subdirectora operativa del Centro de Justicia Alternativa, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Si usted tiene dudas, comentarios, participe por favor. Un profesionista con toda la capacidad, con toda la competencia y con toda la capacitación para poderle atender, quien me imagino que es reflejo del personal que labora en este centro, licenciada. Claro. Todo el personal que labora dentro del Centro de Justicia Alternativa, dependiente de la Procuraduría, está altamente capacitado. Tienen muchísimas horas en capacitación. Ellos también, inclusive, han estado inmersos en cursos en cuanto a la entrada del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral. Entonces, ellos tienen toda esa capacitación, aun y cuando no los van a desarrollar en sí, pero tener los conocimientos para saber, cuando tengan intervención en alguna investigación, cuál sería precisamente su posición, cómo van a desarrollarse de acuerdo al procedimiento que manejamos. Gracias. Antes de irnos al corte, estábamos hablando de esta palabra muy cordial que en materia judicial, en materia de abogados, diría el público, resalta, porque hablar de una invitación en estos sistemas resulta diferente. Yo le preguntaba, ¿es tan cordial? ¿Qué es una invitación? Invitación. Nos quedamos en eso, en una convocatoria, en la oportunidad, porque así es también como nos dirigimos a la gente, en que ellos sean quienes se den la oportunidad de solucionar un conflicto de una manera más rápida, más fácil, privilegiando la oralidad, porque en un procedimiento de mecanismos alternativos no se manejan pruebas. Entonces, no tienen que acreditar propiamente una acusación o un señalamiento, simplemente la voluntad y la decisión de querer dialogar acerca de un conflicto. Por lo tanto, cuando alguien desea arreglar algún problema a través de nuestro procedimiento, convocamos, invitamos a participar en el procedimiento, porque además el portador de esa invitación es un notificador especializado, en donde él lleva a cabo un trabajo de premediación, es previo a la sesión de mediación o conciliación que se llevaría a cabo. Por lo tanto, explica cuáles son las bondades, beneficios y alcances del procedimiento que nosotros manejamos. Y los invita para que asistan a arreglar su controversia o su conflicto dentro del centro. Quienes no han tenido nunca contacto con estos medios alternos, tenemos de conocimiento de cultura general en nuestro país que el citatorio que nos gira el Ministerio Público es casi un vas porque vas. La invitación que pudiera girar el juez también es un vas porque vas. Pero en este tipo de invitaciones es 100% voluntario que la persona a la que se le está invitando acuda al centro. Así es, es correcto. Precisamente el procedimiento se rige por varios principios, pero el principal es la voluntariedad. Cuando no existe la voluntad, no hay forma de resolver el problema. Normalmente en un procedimiento ordinario, como lo es el de averiguación previa, acta circunstanciada o cuando ya está judicializado, estamos acostumbrados como partes dentro de ese procedimiento a que un tercero sea el que decida si alguien es responsable o no de algún acto o de alguna omisión. Este procedimiento a través de mecanismos alternativos precisamente es lo que ofrece la solución del conflicto, no a través de pruebas y no a través de una tercera persona para resolverlo. Porque el mediador puede fungir también como conciliador. simplemente interviene propiciando ese diálogo y esa comunicación o puede llegar a la sugerencia de posibles soluciones del conflicto, pero jamás decidiendo él la solución del problema. Quienes lo solucionan son quienes se encuentren involucrados en el conflicto directamente. En la charla entre la pausa promocional comentábamos de que en Hidalgo actualmente tenemos dos centros de justicia alternativa, uno dependiente del Poder Judicial del Estado y otro dependiente de la Procuraduría. Y la pregunta en la charla era si una persona acude a un centro, en este caso el de la Procuraduría o el del Poder Judicial, ¿lo canalizan o cómo se reparten este trabajo? Claro, lo que nos divide propiamente es la materia, porque el procedimiento es exactamente el mismo, tenemos una misma normatividad, los lineamientos son iguales, simplemente la materia de la cual tomamos conocimiento es lo que pudiera marcar la diferencia. El Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial maneja asuntos de naturaleza familiar, civil y mercantil, y el Centro de Justicia Alternativa de la Procuraduría maneja asuntos de naturaleza penal, o inclusive cuando se ha dado el delito o cuando todavía no se da, pero existen hechos que pudieran presumir que pudiéramos estar ante la presencia de un delito. Importante también comentar, a mí me llamó mucho la atención cuando me dice que el centro que depende de la Procuraduría se auxilia de otras áreas que le permitan determinar ciertas cosas, ¿de qué áreas se auxilia y qué puede determinar dentro de esta área de medios alternativos? Claro, estructural y orgánicamente dependemos de la Procuraduría y como tal nosotros tenemos el auxilio también del área de servicios periciales, esto es, cuando nosotros tenemos algún asunto del que dependa la opinión de un experto en una materia en la que nosotros no tenemos esa especialidad, recurrimos precisamente a su intervención. Un ejemplo, si tenemos un conflicto en donde existió un hecho de tránsito terrestre, un daño en propiedad, que es lo más común, existen daños en vehículos en los cuales nosotros no podemos establecer a cuánto pudiera ascender ese daño, por ello recurrimos a los especialistas que son los peritos, girando un oficio, pidiendo su intervención para que mediante la observación y teniendo los vehículos a la vista pudieran elaborar un dictamen en donde se pudiera establecer el avalúo de esos daños. Y estos dictámenes también tienen como peculiaridad que al encontrarse dentro de nuestro procedimiento les dan un tratamiento más ágil. Un ciudadano llega al Centro de Justicia Alternativa de la Procuraduría y nos ha comentado, se gira una invitación a quien es la otra parte interesada en este asunto. La Justicia Alternativa tiene diversos procedimientos, ¿cuáles serían los más importantes y cómo determinan ustedes en qué vía o en qué procedimiento se va a ir este asunto en particular? Claro, propiamente manejamos mediación y conciliación. Tenemos también los procesos restaurativos, pero actualmente no hemos manejado asuntos dentro de estos procesos restaurativos, por ello nuestro gran volumen de los asuntos de los que tomamos conocimiento se resuelven a través de mediación y conciliación. La diferencia entre estos dos procedimientos alternos, porque al final de cuentas son eso, son procedimientos alternativos, en la mediación el facilitador, que viene siendo el mediador conciliador, nada más que en la ley ya lo maneja como facilitador. También es eso, un puente de comunicación entre las personas en conflicto, los ayuda a entablar un diálogo que de manera natural en la calle no lo pueden establecer, ¿por qué? Por las mismas emociones que se tienen por el conflicto, por lo tanto dentro de un área, de una sala de mediación en donde nosotros nos manejamos, se pueden resolver esos conflictos a través de ese procedimiento, dejando a las partes que sean por voluntad propia quienes resuelvan ese problema, que son los que tienen alto índice de cumplimiento. ¿Por qué? Porque ellos están convencidos de cómo quieren resolver ese problema. Y en la conciliación es cuando el mediador o conciliador ya tiene una intervención más activa, en el sentido de que propicia el diálogo, es un puente de comunicación, pero también puede tener la intervención a efecto de sugerir posibles soluciones al conflicto. Esta es la forma en que se desarrolla entonces el procedimiento. Después de que se gira la invitación, la persona invitada llega al centro, ¿qué encuentra ahí? Encuentra a la persona que acudió en primera instancia a solicitar esta ayuda y desarrolla este procedimiento que nos acaba de mencionar, un facilitador. Así es. Tenemos un sistema de gestión funcional, organizacional, en donde buscamos que las instalaciones y el procedimiento se encuentren estrechamente unidas. Vamos, es un procedimiento altamente acreditado, el de mediación y el de conciliación, pero también depende del servicio que se otorgue por parte del facilitador o del mismo personal administrativo que se encuentre en las oficinas. Por ello, el primer contacto es con el solicitante. ¿Quién solicita el desarrollo de un procedimiento de mediación? Conciliación. Una vez que se lleva a cabo la invitación por parte del notificador especializado, que es un premediador también, llega el día de su fecha de la sesión, se presenta el invitado, el convocado y lleva su documento a través del cual es invitado o convocado, donde trae toda la información necesaria para saber qué número de asunto es por el que va a preguntar, con qué facilitador es con el que se va a dirigir, porque toda esa información la lleva esa invitación, inclusive el nombre de la persona que lo está invitando. Es importante resaltar para quienes nos ven que, sin hablar nunca mal de lo que es la sede de procuraduría o la sede de un juzgado del Poder Judicial, el solicitante y quien acude a una invitación va a encontrar un ambiente completamente distinto a lo que sería cualquiera de estas dos sedes. La gente puede acudir con toda la confianza de que el trato es completamente distinto. Por supuesto, de hecho, somos una dependencia que está conformada de muchas áreas. Como Ministerio Público puedo decir que la función es distinta. ¿Por qué? Porque la naturaleza o la integración de una averiguación requiere de otro tipo de movimiento, de etapas. En los medios alternativos, precisamente, otro de los principios que lo rige es la flexibilidad. Por lo tanto, se puede acudir con toda la confianza, no necesita ser canalizado por nadie, puede acudir directamente al centro, nosotros escucharlos, saber cuál es la problemática, cuál es su necesidad, detectarla para poder generar un expediente. Y se puede sentir en toda la confianza de que todos son tratados por igual. Cuando ya empezamos a relacionar los medios alternos con lo que es nuestro nuevo sistema de justicia penal, surgen diversas alternativas y una de las que más se recurre en este sistema son los acuerdos reparatorios. ¿Cómo se dan y qué son los acuerdos reparatorios? Claro, eso es lo que vamos a comenzar a hacer este 18 de noviembre, precisamente, que ya estamos a muy pocos días, en donde nosotros vamos a formar parte de esos acuerdos reparatorios, porque ya dentro de la discrecionalidad y política criminal del Ministerio Público, o del juez de control en su caso, ellos podrán manejar las salidas alternas, ¿no? Y dentro de esas salidas alternas, precisamente, se manejan los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso. Dentro de ellas, se pueden llevar a cabo estos mecanismos alternativos. ¿Qué es un acuerdo reparatorio? Cuando estamos dos partes en conflicto, ¿cuándo podemos decir que hemos llegado a un acuerdo reparatorio? Precisamente, el acuerdo reparatorio se va a llevar a cabo entre la víctima u ofendido y el imputado, con la finalidad de que se pueda reparar el daño ocasionado y se pueda llegar a un acuerdo. A ese acuerdo se llega, efectivamente, cuando las partes, por voluntad, deciden cómo resolverlo, porque se está reparando el daño que se ocasionó por la comisión de un delito. Nos menciona también la suspensión condicional del procedimiento. Por lo que estamos entendiendo en este concepto, quiere decir que ya estamos dentro de un procedimiento penal que en algún momento este se suspende para explorar alguna salida alterna, ¿o cómo será este procedimiento? Así es. Precisamente la suspensión se da para que no por el transcurso del tiempo nos pueda prescribir el posible delito ante el cual nos encontremos. Entonces, cuando el Ministerio Público maneja una salida alterna a través de un acuerdo reparatorio nos podrá derivar a Justicia Alternativa, al Centro de Justicia Alternativa, a las personas para que se pudiera llevar a cabo una mediación, una conciliación. Y en el caso de llegar a un acuerdo, inmediatamente sería del conocimiento del Ministerio Público para que este tenga como efecto precisamente la extinción de la acción penal. Porque lo que inició investigando, al haber llegado a un acuerdo y cumplir ciertos requisitos legales, ya no tiene por qué seguir adelante la investigación o la integración de una investigación. En cualquiera del caso de estas dos vías, quien resulta ser siempre la víctima o el ofendido, lo que busca es que se le repare ese daño. Claro. ¿Esto resulta una condición indispensable para que se den cualquiera de estas dos vías? Claro. Precisamente cuando a nivel constitucional se elevan estos medios alternos para solucionar controversias de lo que se maneja en cuanto a la legislación en materia penal, es precisamente que se asegure la reparación del daño. Por lo tanto, cuando se tengan o se celebren estos acuerdos dentro, acuerdos reparatorios o la suspensión condicional al proceso, deberá de cubrir como requisito indispensable esa reparación del daño. Gracias, licenciada. Gracias. Ya sabe, si usted tiene alguna duda, algún comentario, 79092, nuestra línea de contacto, redes sociales Facebook y Twitter están a su disposición. Yo le pido a usted que no le cambie, estamos hablando derecho. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy estamos hablando de medios alternativos de solución de controversias con la licenciada Alejandra López Alvarado, subdirectora operativa del Centro de Justicia Alternativa dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado. El día de hoy hemos aprendido mucho gracias a nuestra invitada y quedan muchos temas pendientes de lo que son los medios alternativos de solución de controversias dentro de los que nos quedan todavía, dado todo lo que usted nos ha comentado y la charla que hemos podido sostenir entre los cortes, hablamos de que en nuestro país tenemos una cultura del castigo, de si yo no veo un castigo para quien haya sido hoy en día aún este sistema del imputado, para coloquialmente el delincuente que tuvo una conducta en mi contra, yo lo quiero ver, decimos telenovelesicamente, tras las rejas, no lo quiero ver profundido. No me importa muchas veces que me paguen mi daño, haya sido por el delito que fuere. ¿Cómo se ha dado en una cultura como la nuestra los medios alternos de solución de controversias? Claro, no es fácil, no es fácil y es un tema que a mí me resulta muy interesante porque lo he visto a través de la transición que yo he tenido también de las funciones que he desempeñado. Todos tenemos la cultura de que el Estado para hacer prevalecer el orden establece penas y sanciones y maneja que un Estado de derecho se va a mantener a través de ellos, de derecho penal a través de las penas y las sanciones, pero hoy en día se rompen paradigmas, vemos una vía más o un camino más que el ciudadano puede seguir para solucionar un conflicto o una controversia sin que tenga que ver con una pena o con una sanción y que tiene resultados que ni siquiera la gente se imagina. ¿Por qué? Partiendo de la idea de que cuando alguien siente o se ve vulnerado en alguno de sus bienes jurídicos tutelados por la ley, lo que quiere es un castigo. Yo no veo la solución al conflicto que no sea que lo castiguen. Muchas veces la conducta o el delito por el cual se esté ventilando algún asunto pudiera ser que no merezca que la persona esté en cárcel o que la pena sea una pena privativa de libertad. Por lo tanto, es un cambio de visión también y de cultura en el entendido de que un problema puede solucionarse sin que se le castigue a nadie. Porque cuando surge un problema, las emociones se disparan y eso a veces nos nubla, no nos deja ver más allá del yo quiero que lo castiguen y dejamos esa responsabilidad siempre en el ministerio público o en el juez. A través de un mecanismo alternativo se puede solucionar ese problema. Ellos mismos lo pueden hacer. ¿Por qué? En el momento en el que ellos hacen un vaciado de toda esa información negativa que tienen y nosotros les devolvemos la responsabilidad de qué fue lo que sucedió, realmente qué fue lo que pasó, cuidando en todo momento las emociones de las personas que nosotros tenemos en este procedimiento, ellos ven otro lado del conflicto. Ya no es, yo quiero que tú me lo resuelvas. Ya me di cuenta de que hay un conflicto, pero también me doy cuenta que hay una forma de solucionarlo sin que sea a través de un castigo. Y muchas veces dentro del centro se han solucionado conflictos que va de por medio de una reparación económica, pero que la gente se encuentra satisfecha con un simple reconocimiento de esa falta de decir o de escuchar, lo siento, me pasé el alto, no te vi, me confié, te pido disculpas, pero yo también tenía prisa por llegar a cierto lugar porque traía enfermo a mi hijo, a mi hermana, a mi tía, entonces es una parte de la historia que dentro de un procedimiento ordinario no se ve, ahí nada más son pruebas, qué pasó, qué sucedió, quién tiene la culpa, la dinámica de los hechos, pero no las personas, no esa parte humana del procedimiento que se preocupa por saber cómo estás, cómo te sientes, qué fue lo que sucedió. Sí reconozco, yo me pasé el alto, pero porque llevaba a mi mamá enferma. ¿Eso le da a la persona que se siente agraviada un panorama completamente distinto de la situación que originalmente planteó? Nuestro sistema jurídico vive transformaciones opuestas, diametralmente opuestas, porque mientras en alguna parte, en algún punto se busca penas mucho más elevadas, penas que en algún momento ni siquiera pueden contribuir a esa reinserción social, por el otro se buscan soluciones como los medios alternos, donde ni siquiera llegamos a un conflicto de carácter judicial, a una solución jurisdiccional. La gente realmente al llegar a este servicio, ¿cómo salen? La gente sale contenta, al final de cuentas sale satisfecha, porque encontró una solución. Dentro del mismo sistema de gestión que manejamos, llevamos a cabo también precisamente esas encuestas de salida, porque no es lo mismo lo que yo crea, yo creo que se soluciona el problema, porque se llegó a un acuerdo y la gente se fue contenta. Qué mejor que quede establecido en un documento, esa necesidad se vio cubierta por parte del solicitante y lo puede plasmar ahí. Y no nada más es en cuanto a los convenios que nosotros llevemos a cabo de acuerdo a las solicitudes del servicio, sino lo que ellos mismos establecen en la atención que se les prestó. Y de acuerdo a ello, nosotros podemos ver el cumplimiento y la satisfacción del servicio. En este sistema se da un seguimiento a esos acuerdos que realizan, porque puede ser que al realizar este servicio de mediación-conciliación se llegue a un acuerdo, pero se da un seguimiento a que después de que las partes se retiran, ese cumplimiento sea efectivo, a que si en ese momento no se pagaron el daño, después, si se cumpla, si hay efectividad en este tipo de medios alternos. Por supuesto, y lo hemos visto. Dentro de los conflictos o controversias que se sujetan a los procedimientos que nosotros manejamos, tenemos una efectividad del 75%. Ese otro 25% es donde puede entrar precisamente el no cumplimiento del acuerdo o del convenio. Sin embargo, son documentos que se pueden ejecutar por otra vía. Pero nosotros también tratamos de hacer la labor del seguimiento para el cumplimiento de ese acuerdo o de ese convenio. Pero cuando estuvieron en la sesión y cuando celebraron ese convenio, como ellos son los que proponen los puntos de acuerdo, hay un convencimiento real. Por lo tanto, es muy bajo el porcentaje del incumplimiento de esos convenios. Precisamente porque ellos fueron los que los acordaron y no es tan fácil que ellos falten a lo que hicieron. Un punto fundamental. Se comprometen a cumplir lo que ellos están proponiendo. Así es. Licenciada, pasaremos ahora con las preguntas de nuestros invitados en el estudio, los alumnos de la Universidad Interglobal Campus Pachuca. Y toca el primer turno a Leticia. Leticia, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, buenas tardes. ¿Cuáles son los medios alternos de solución de conflictos que utiliza la Procuraduría General de Justicia del Estado? Para la licenciada. Alejandra López, gracias. Precisamente es la mediación y la conciliación. Son los métodos que utilizamos dentro de los mecanismos alternativos, que son métodos no adversariales para poder dar solución a un conflicto. Gracias. Gracias a ti, Leticia. Emanuel, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Gracias, buenas tardes. Licenciada, ¿qué tipo de conflictos aborda y cuál de ellos con mayor frecuencia? Ok, bueno, de los conflictos o de los hechos de los que nosotros tomamos conocimiento, pueden ser hechos que todavía no constituyen un delito o que inclusive ya se dio el delito, pero son todos aquellos que se persiguen por querella, ¿no? Que son delitos en donde cabe el otorgamiento del perdón legal. Entre los más comunes tenemos el daño en propiedad, tenemos las lesiones, tenemos amenazas, es un delito muy común también, o asuntos hechos o conflictos muy comunes, que también nos sirven a nosotros para actuar de manera preventiva, porque es lo que nosotros decimos la escalada del delito, ¿no? Cuando primero es una amenaza, si no se aborda adecuadamente, eso puede terminar en confrontaciones hasta de familias completas. Entonces, de los más comunes podrían ser ellos, las amenazas, daño en propiedad, las lesiones, pero contemplamos todos los delitos que son perseguibles de querella. Gracias, Emanuel. Licenciada, deriva de esta pregunta de Emanuel. Sí. Hoy en día, en el trabajo de ejecutar las penas, me he percatado que hay una buena incidencia de delitos familiares, de violencia en el núcleo de la familia. ¿Estos delitos llegan a justicia alternativa? Siempre llega una problemática derivada de la convivencia, ya sea entre pareja, entre padres e hijos, etc. La ley que nos rige, que es la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, no nos permite llevar a cabo acuerdos cuando nos encontremos ante situaciones de violencia familiar. Eso sí está estrictamente establecido y ahora con el nuevo sistema, para celebrar acuerdos reparatorios, precisamente deberá tener como requisito que no se trate de violencia familiar. ¿Con este tipo de hechos, qué sucede? ¿Van directamente al Ministerio Público? Sí, directamente se van para hacer una averiguación previa y en el nuevo sistema, pues, para una carpeta de investigación, por la naturaleza del asunto. Gracias, licenciada. Toca el turno de Giovanni. Giovanni, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. ¿Con cuántos centros de justicia alternativa cuenta la Procuraduría del Estado? Claro. Es mi pregunta. Como centro de justicia alternativa de la Procuraduría, la sede está aquí en Pachuca. Tenemos un centro de justicia alternativa. Lo que tenemos en otros distritos judiciales son módulos del centro de justicia alternativa. Contamos con uno en Tulancingo, de Bravo, otro tenemos en Tula de Allende y tenemos otro módulo ubicado en las instalaciones de la Casa Rul, en Presidencia Municipal de Pachuca. Gracias, Giovanni. Pues bien, llega el momento de hacer una nueva pausa. Yo le pido a usted que esté en casa, que si tiene dudas, comentarios, 79092, nuestra línea de contacto, redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición. No le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy estamos hablando de medios alternativos de solución de controversia con la licenciada Alejandra López Alvarado, subdirectora operativa del Centro de Justicia Alternativa de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Y tenemos como invitados en el estudio a los estudiantes de la Universidad Interglobal Campus Pachuca, quienes ya nos han comenzado a dar sus dudas, a sus inquietudes. Y antes de continuar con este tema, permítame enviarle, perdón, cordiales saludos a quienes nos ven cada ocho días, a quienes nos siguen en la página de YouTube, donde puede ver los videos de los problemas anteriores de Hablando Derecho, a quienes en la calle siempre tienen una palabra de aliento, una palabra de apoyo para quienes hacemos este programa. Muchas gracias. Y en esta ocasión, permítame darle un agradecimiento muy especial a los directores de los Centros de Reinserción Social de Tula, de APAN, de Tenango de Doria, de Molango de Escamilla, quienes nos han facilitado sus instalaciones para poder hacer audiencias en materia de ejecución. Muchas gracias. Y especialmente también al licenciado Lima Morales, que nos ha brindado todas las facilidades para poder desarrollar esta función en materia de ejecución de penas. Y pues bien, licenciada, continuando con nuestro tema del día de hoy, le toca el turno a Rafael. Rafael, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Gracias. Antes que nada, felicidades, licenciada Alejandra López, por la importante labor que realiza la justicia alternativa, en este caso de la Procuraduría. Mi pregunta en el contexto de los medios alternos de solución de controversia es, si cuentan con mecanismos o procedimientos para la atención de los grupos indígenas en el Estado. En cuanto al procedimiento que manejamos, como nuestras sedes únicamente se encuentran en lugares en donde todavía no hay indígenas, no manejamos usuarios que requieran de un tratamiento especial, como lo son ellos, puesto que en la Ley de Mecanismos Alternativos tenemos un apartado que se refiere precisamente a la mediación indígena o a los mecanismos que se aplican en este rubro tan sensible y tan importante. Sin embargo, sí quisiera comentar que por lo que respecta al Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia, ellos sí manejan mediación indígena por contar con módulos en donde se encuentran personas que manejan ese dialecto precisamente, en donde la observancia es a base de sus usos y costumbres con la guía de un facilitador que se busca sea de su propia comunidad para que manejen esa confianza y que se puedan llevar a cabo estos mecanismos alternativos. Gracias, Rafael. Toca el turno de Alonso. Alonso, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes, licenciada. ¿Cuál es la demanda de atención a través de medios alternos y qué porcentaje de solución tienen? Ok. La demanda. Nosotros tenemos hasta el momento cinco años de abrir las puertas en este servicio, de aplicar los mecanismos alternativos en materia penal, puesto que dependemos de la Procuraduría. Nosotros inauguramos ese centro el 26 de agosto del 2009. Por lo tanto, de esa fecha al día de ayer, con corte del día de ayer, nosotros tenemos 16.780 asuntos en donde hemos tenido una efectividad en tanto en la resolución de los conflictos abordados a través de estos mecanismos y del desempeño de los mediadores de un 75%. Muchas gracias. Gracias, Alonso. Ivón, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta esta tarde, por favor? Gracias. Gracias, licenciada. Usted nos compartía de su experiencia y decía, tengo 16 años y fui ministerio público. ¿Cómo entonces un estudiante de derecho o alguien que está terminando la carrera podría decir, quiero formar parte de esta impartición a través de justicia alternativa? ¿Cómo querría yo, por ejemplo, ser un mediador? ¿Qué tendría que hacer un estudiante de derecho, un licenciado de derecho para acercarse a esto? Claro. Bueno, el contacto con lo que son los mecanismos alternativos lo tienen todos. De hecho, nuestras instalaciones están disponibles para todos ustedes todos los días de la semana porque tenemos una cobertura de lunes a domingo en cuanto a visitas. Pudieran ir el día que quisieran, a la hora que quisieran, podríamos manejar ese encuentro para permear a lo mejor un poquito más en cuanto a sus inquietudes de lo que son los mecanismos alternativos de solución de controversias y sobre todo ahora en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, en donde va a haber un papel muy relevante e importante sobre estos mecanismos. Independientemente de la currícula que pudieran llevar en la universidad, en el colegio, sobre esa capacitación que se les dé como estudiantes, también existe la posibilidad de acercamiento con nosotros para que sepan qué hacemos y cómo lo hacemos. Y para aspirar a ser un mediador o un conciliador, no es necesario que se tenga específicamente la profesión de licenciado en Derecho. Simplemente son ciertas cualidades que tiene un facilitador en cuanto al perfil para poder llevar a cabo o desarrollar estos mecanismos alternativos. Pero el acercamiento puede haberlo en cualquier momento sin problema. Gracias, Ivonne. Toca el turno a nuestra amiga Fabi. Maestra, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarnos, licenciada. Mucho gusto. Mi pregunta es, ¿cuál es el tiempo de duración del desarrollo de este procedimiento desde que llega el agraviado con ustedes hasta que se llega a un acuerdo? Y si bien es cierto, algunas veces no se llega a un acuerdo, ¿qué consideran ustedes que debe de tener para que ya pase directamente con el Ministerio Público? Claro. Bueno, esa parte es muy importante porque el procedimiento, hablando de un procedimiento penal, lo manejan como sumario o sumarísimo. Yo diría que la aplicación de los mecanismos alternativos van más allá. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que si el día de hoy, a las 3 de la tarde, una persona solicita como usuario la aplicación de alguno de estos mecanismos, su cita la tendría en un día, en dos días. Estaría ya citada la persona a la cual quiere convocar o quiere invitar porque es con quien tiene ese conflicto. Por lo tanto, nosotros nos manejamos a través de estas invitaciones. Partiendo del principio de voluntariedad que se maneja dentro del procedimiento, nosotros esperamos a que la persona asista. Por eso nos manejamos a través de agenda para la programación de las sesiones. Estas sesiones tienen duración de dos horas, por todo lo que se tiene que desarrollar dentro de ellas. Los mediadores dan una introducción muy completa de todas las etapas y todo lo que se va a hacer al interior de lo que es la sala de mediación, porque debe de imperar la voluntariedad. Una vez más se les explica y ellos eligen, deciden si voluntariamente quieren permanecer ahí. Estamos diciendo que un conflicto que pudiéramos nosotros tener de hace una semana se puede resolver en dos horas, en el proceso de dos días. Es decir, nosotros podemos estar agotando un proceso a través de un mecanismo alternativo. Si agotamos tres invitaciones, que es lo que nosotros manejamos, estaremos resolviendo un problema en una semana, en una semana y media. De hecho, hemos tomado conocimiento de asuntos en donde ya se han iniciado averiguaciones previas, llevan seis meses integrando una averiguación o más tiempo y optan por manejar un mecanismo alternativo. Hacemos la labor de la convocatoria, tenemos a las partes en sesión de mediación y pueden resolver el problema en dos horas. Muchas gracias. Gracias, Fabi. Y pues bien, para finalizar la intervención de nuestros invitados de hoy, toca el turno al maestro Karim. Maestro Karim, gracias por el favor de su asistencia en este programa que es de ustedes. No, al contrario, agradece a la Universidad Interglobal, a Hidalgo Radio y Televisión. Agradecemos al programa de Hablando Derecho, a la licenciada Alejandra López. Muchas gracias por resolver todas y cada una de las dudas de nuestros estudiantes. Les recordamos que tenemos seis planteles a nivel nacional, Universidad Interglobal. También, aparte de Derecho, cuenta con carreras en Administración, Ciencias de la Educación, Psicología, Mercadotecnia y una Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación. Tenemos estas seis carreras con validez oficial ante la SEP. Por último, recordarles que pueden contactarnos en redes sociales, en Facebook, Universidad Interglobal Pachuca. Tenemos la aplicación para su celular sin costo y estamos aquí en Pachuca, dentro de Plaza Q. A los teléfonos también, 791-8149 y 791-8150. Recordemos que Universidad Interglobal es educación en serio. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias por las facilidades para sus alumnos y personal para podernos acompañar este día a Hablando Derecho. Gracias. Gracias. Licenciada, se comunica una persona del público y nos pregunta que si conoce el domicilio donde se cometió un delito, que si lo puede denunciar vía el Centro de Justicia Alternativa. ¿Vamos como denuncia anónima? ¿Quiero entender? Yo creo que sí. Lo que pasa es que requisitos indispensables para llevar a cabo nuestro procedimiento es respetar los principios. Entre ellos está el de voluntariedad. Para poder solicitar la aplicación de alguno de los mecanismos alternativos, tiene que manejarse directamente un usuario solicitándolo y un invitado para poder llevar a cabo ese encuentro. Muy bien. Por último, y antes de despedirnos, nos queda una sola interrogante pendiente. Nos comentó en algún momento de lo que es justicia restaurativa, o nos mencionó más bien el concepto. ¿Brevemente qué podemos entender por justicia restaurativa? Claro. Dentro de nuestra Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, maneja que estos mecanismos van a ser, entre otros, la mediación, la conciliación y procesos restaurativos. Se busca además que al aplicar estos procesos restaurativos, se pueda llevar a cabo una política pública que maneja el Estado a través de involucrar a la víctima, al ofensor y al imputado. Ya en el nuevo sistema podemos hablar en esos términos, para que con presencia de la comunidad, se pueda buscar la reestructuración del tejido social. ¿Por qué? Porque se encuentran presentes todos los que estuvieron involucrados y pudieron haber sufrido algún daño. Sobre todo porque ante la comisión de algún delito, siempre se hace una etiqueta o un estigma hacia la persona que lo cometió. Y dar oportunidad a estos procesos restaurativos, hacen que precisamente se pueda buscar esa reinserción social, que esa persona pueda ubicarse nuevamente en el contexto en el que se encontraba antes de haber cometido una conducta tipificada como delito. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en su programa Hablando de Derecho, licenciada. Esperamos contar nuevamente con su participación en otra ocasión. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Y antes de despedirnos, permítame enviarle a nombre de toda la producción de este programa, nuestro más sincero pésame a nuestra compañera Bode, quien falleció su padre. Desde aquí, un abrazo de todos quienes hacemos Hablando de Derecho. Se despide de ustedes a su servidor y amigo, Luis Carlos Gutiérrez, no sin antes recordarle que la justicia no se mide ni se pesa, se siente. Buenas tardes.